¿Y vos? ¿Sás a mí? ¡Gana! Hola, bebé ¿Cómo has estado? Tal vez no sepas quién habla O tal vez lo hayas olvidado Bebé, yo no soy tan mala Bebé, sabes que te amo Salgamos si quieres Que hablemos de frente Igual y le robo un beso a tu boda Y dejaste creer que soy poca cosa Igual y te explico Igual y no entiendes que te necesito Igual y te abrazo Con mucha ternura y amor Eso puede ser Toditas tus dudas Igual he fallado Pero dime quién No se ha equivocado Igual y te explico Ya no quieres verme Pero déjame besar De nuevo tu frente Igual y te pido Volverte a mirar El próximo viernes Hola, bebé Bebé ¿Cómo has estado? Tal vez no sepas quién habla O tal vez lo hayas olvidado Bebé, yo no soy tan mala Bebé, sabes que te amo Salgamos si quieres Que hablemos de frente Igual y le robo un beso a tu boda Y dejaste creer que soy poca cosa Igual y te explico Igual y no entiendes Que te necesito Igual y te abrazo Con mucha ternura y amor Eso puede ser Toditas tus dudas Igual he fallado Pero dime quién No se ha equivocado Igual y no entiendes Igual y te explico Ya no quieres verme Pero déjame besar De nuevo tu frente Igual y te pido Volverte a mirar El próximo viernes Chururú, 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 Chururú Chururú, 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 Chururú Gracias por ver el video.